Bien, decía que este mes de noviembre se cumple el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín y yo creo que los de mi generación recordamos aquel momento heroico, de libertad, de esperanza cuando el muro, como decían amigos míos, no se cayó, se derrumbó. Se han pasado 30 años, en aquel momento un funcionario de la administración norteamericana se hizo famosísimo en todo el mundo, el senador Francisco Guayama, porque escribió un artículo, un artículo, quedó, yo creo que casi nadie ha leído el artículo de Fukuyama, pero quedó el título, que era el fin de la historia, los títulos muchas veces eran impactantes. La tesis era, la tesis era una tesis hegeliana, es decir, como no había tesis antítesis, solo quedaba una tesis que era el mundo de Iberá. Esta noche en Madrid, a esta misma hora, ¿saben ustedes a mí lo que decía, Dors, que en Madrid a las 7 o das una conferencia o te la dan? Bueno, aquí yo sé, aquí, yo sé, estábamos a solteres. Pero, pero, en otro lugar de Madrid, Iván Krastev está presentando un libro que se llama La luz que se apague. La tesis del libro que ha escrito Krastev con Stephen Holmes. La tesis es que aquello que era el fin de la historia, porque la única tesis que quedaba viva era el pensamiento liberal, ha fracasado también. Lo dice, evidentemente, con un ánimo de crear un debate y de análisis. Pero su tesis es que no hubo fin de la historia, sino que lo que se produjo es una huida de la historia por un camino con el que nadie contaba. Es cierto, después de unos, yo diría que 10 años de gran esperanza de coser las dos Europas en la afortunada expresión de Grepe, todo se complica a partir del año 2000. Yo creo que hay una fecha que es clave en el final del sueño, que es el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y todo lo que viene después, el de Madrid también, los de Londres, y de pronto aparece un enemigo del sistema. Ya Ortega, en el año 37, en plena guerra civil, había escrito que Europa se iba a construir como un estado debido al miedo. Y Ortega decía, en el año 37, el miedo será la coleta de un chino asomando por los surales o la aparición de ese magma que llamamos islamismo. Ortega, aceptado, de pronto apareció. Y yo creo que eso produjo en las sociedades, primero en la americana, un cambio fundamental. Los Estados Unidos nunca se habían sentido amenazados de su propio territorio, de pronto lo sienten. No saben cómo reaccionar. Y reaccionan, ya lo recuerdan ustedes, el eje del mal y deciden que hay que intervenir en todas las partes del mundo para extirpar el mal. Eso, a eso se une poco tiempo después, la crisis de la subprime, de Lehman Brothers, esa crisis que luego se transporta a Europa, en un momento en que Europa ha puesto en marcha probablemente el proyecto más ambicioso político, no solamente económico, sino también político, que es la sustitución de las viejas monedas nacionales por la manera común que se le dio. Yo participé en aquella convención del Tratado Constitucional y ahí, ¿qué constatamos? Que si bien se había pergeñado a través del grupo de LORS en el que participó Miguel Goyer, ahora tenemos a Tamara Falcó ganando más por el Che, bueno, pues el tío Miguel es el que pergeñó el euro. Bueno, pues hizo, es verdad que el pilar monetario, yo creo que está bastante bien hecho, pero el económico no. No, no lo hicieron porque no les dejaron, porque los gobiernos dijeron que es esto de transferir un partido soberano. Bien, pero ¿qué pasó cuando la crisis de la subprime en Europa, que infectó algunas economías que eran una mínima expresión del PIB europeo como la griega? Y a partir de ahí tuvimos, donde padecimos, una de las crisis económicas más difíciles de los últimos tiempos. Todo eso, todo eso además ha traído, a mi juicio, una consecuencia que es la desconfianza de las sociedades europeas respecto a la capacidad de los políticos para sacar adelante la crisis. Unido a algo que, con lo que tenemos que vivir, pero que tampoco sabemos muy bien cómo vivir con ello, que es la digitalización. La gran transformación, la gran revolución industrial, mucho más que la rueda, el fuego, la máquina de labor, es la digitalización. Pero si yo ahora les digo, ¿qué llevan ustedes en sus bolsillos? Todos llevan un smartphone. Desde esto manejan todo. Es una cosa absolutamente inaudita. Pero también, yo creo que es enormemente positiva, pero también tiene una parte con la que hay que negociar, que es la cantidad de información, la capacidad que le da a la gente para tener opinión. Es lo que la llaman el empoderamiento. Expresarla a través de las redes sociales y muchas veces anónimamente, que es más cómodo. Es más cobarde también, pero más... Esa es la situación en la que estamos. Es una situación en la que han aflorado, frente al fin de la historia de Fukuyama, ha aparecido un Estados Unidos que practica el aislacionismo y que tiene una visión que rompe con una vieja tradición americana, American First, ha aparecido en escena China, con ese proyecto de One Road, One Belt, que es enormemente interesante, y donde hay, hay un proyecto, ¿eh? Hay un proyecto serio. De medio lazo. Sí, del que nada... Sí, sí, corto, corto, medio, ¿eh? Y del que además nadie sabe muy bien, vamos, me refiero a la gente, la gente de la calle no sabe muy bien en qué consiste, pero le tiene miedo. Rusia, que después de la caída del Muro de Berlín, también parecía que había... De pronto, Rusia nos aparece como un factor de intromisión en nuestras democracias a través de los ataques cibernáuticos. Tampoco sabes muy bien Rusia a qué juega, ¿no? Hoy, hoy mismo, el presidente de la República Francesa, Macron, ha dado una rueda de presa donde ha dicho que Rusia no es el enemigo de Europa, claro que no lo es, ¿verdad? Y que el enemigo es el Daesh, pero que no hay que considerar a Rusia como nuestro enemigo, y que la OTAN no se hizo, se hizo en su momento para luchar contra la Unión Soviética, pero no contra Rusia. Y Europa, ¿dónde está Europa? Bueno, pues Europa está en una situación en la que de ser el centro del mundo, ya no lo es, con un problema demográfico acuciante, con esa carrera tecnológica, en la que yo creo que se va quedando atrás. En fin, yo creo que para hablar 10 minutos y condensar 10 minutos todo lo que pienso, Pipo, creo que más no puedo hacer. No, pero claro, pero es que si no, me puedo quedar aquí. Yo fui diputado europeo casi 20 años, y la única ventaja que yo tengo, creo, cuando me invitan a un acto de estos, es que los diputados europeos teníamos generalmente dos o tres minutos para hablar. Con lo cual, cuando me dicen que me dice que me parece una eternidad, pero soy capaz de limitarme. Y yo creo que lo dejaré aquí, porque si no... Bueno, de tanto, seguimos hablando. Daniel, una consideración. El tema de la competitividad y el tema de esta crisis que ha hecho aflorar los problemas de los países desarrollados. Es decir, estamos en un mundo que gracias a la globalización ha mejorado en términos de pobreza, pero ha mejorado mucho en los países desarrollados y en los países... perdona, en desarrollo emergentes, y en los países desarrollados hemos tenido más problemas. exactamente porque los países en desarrollo han sido más competitivos. Hablamos de coste laboral, por ejemplo, en términos de producción e exportación de productos y también para muchas empresas porque se han ido en estos países porque era más conveniente. Entonces, de repente, el mundo occidental, decimos desarrollado, se ha encontrado a tener que gestionar, sea a nivel político que a nivel empresarial que a la misma sociedad, esta competición con este mundo que parecía un mundo que no podía nunca acercarse al mundo desarrollado. Entonces, eso ha sido el elemento, según mi opinión, que ha puesto un poco en crisis todo. Y por lo tanto, que también la misma sociedad empieza a decir, bueno, empezamos a pensar a nosotros, cerrámonos un poco, evitamos que nos quiten competitividad. Pero la competitividad no se obtiene cerrándose. Entonces, una opinión tuya sobre esta situación y cómo salir de eso. si nosotros nos vamos a cómo se sale de la crisis mal llamada financiera, que es un síntoma más que una causa, ¿qué es lo que se decide hacer? Se decide conscientemente traspasar el riesgo que se había acumulado dentro del sector financiero a los bancos centrales. Pero en realidad se hace muy poco más y de hecho se lleva a cabo una salida de la crisis generada por la bajada enorme de los tipos de interés y el aumento brutal de la liquidez, aumentando brutalmente la liquidez y bajando los tipos de interés. Entonces, en ese camino de salida en falso de la crisis entran dos factores que yo creo que son claves y de los que se habla bastante poco. En el año 2010 Estados Unidos no por decisión política ni mucho menos por apoyo de la administración empieza a ser independiente energéticamente. Esto es clave. Pasar de ser el mayor importador del mundo se convierte en un importador diplomático. Es uno de los países que menos exporta del mundo, Estados Unidos. Y pasa otra cosa prácticamente a la vez que es que en China se pasa de un proceso de apertura y de acercamiento al resto del mundo al contrario. La economía china empieza a cerrarse. Se introducen controles de capitales, se rompen con la seguridad jurídica y se toma una decisión de perpetuar en vitam aeternam al líder. Y además se pasa una cosa todavía más importante en un libro maravilloso que se recomienda a todos que se llama We have been harmonized en el que muestra que se rediseña la historia y la época de Mao pasa a ser los años difíciles. Esos dos factores son esenciales para lo que ha venido después que es la venganza de los privilegiados. Empiezan a surgir una serie de nacionalismos, ideas de proteccionismo, de cerrarse hacia adentro porque los países que menos se han beneficiado en términos absolutos, no en términos relativos, del proceso de globalización dicen a mí esto no me gusta, mis privilegios están siendo puestos en cuestión y además están siendo puestos en cuestión mientras las dos grandes potencias del mundo están cerrando sus economías y además la tecnología está haciendo que el poder de los estados se desvanezca, se desvanezca. Por lo tanto se genera una contrarreacción de intentar buscar de alguna manera una forma de acercarte a las raíces en un periodo en el que además aparece una situación muy sorprendente que es bajada enorme de tipos de interés y enorme aumento de liquidez las economías salen de la crisis pero mucha gente muchísima gente percibe que eso no les está afectando a ellos. ¿Y por qué no les está afectando a ellos? Te has hablado de la competitividad como un factor que es una derivada ¿de qué? de la productividad y la productividad que es lo que ocurre se estanca de manera brutal en las economías avanzadas. Llevamos mucho en la eurozona el crecimiento de la productividad es prácticamente cero el crecimiento de la productividad en Estados Unidos también ha sido muy bajo etc. Todo esto empieza a poner a la gente a una enorme cantidad de la población a cuestionar todo ante la frustración por factores muy específicos y en ese proceso ocurre otra cosa que es devastadora desde el punto de vista de internacionalización percepción de la globalización etc. que es la zombificación de la estructura productiva ante la enorme inyección de liquidez más de 20 trillones de dólares inyectados en la economía y tipos de interés negativos que son la destrucción del dinero te encuentras con que el proceso de destrucción creativa que anteriormente hacía que los sectores obsoletos saliesen del sistema productivo creciesen los sectores de alta productividad mejorase la productividad con ello los salarios y se regenerase la economía lo que se hace es que literalmente como esas películas en las que de repente se para como una película de Sergio Leone en la que durante tres horas solamente los primeros planos pero en realidad no ha pasado nada entonces todos esos factores han confluido y generan un problema clarísimo de no solamente de competitividad sino un problema de percepción de donde está la competitividad y claro como la historia monetaria nos muestra desde que se le ocurrió a un emperador romano añadir un poco de amalgama de hierro a los extercios de plata para pagar los salarios la realidad es que ante los excesos la decisión consciente siempre va a ser acelerar esos excesos y por eso donde ha saltado el mayor nivel de descontento muy rápidamente en aquellas zonas en donde los excesos monetarios saltan primero todos nos acordamos de la crisis tequila todos nos acordamos de las innumerables crisis argentinas todos nos acordamos entonces Latinoamérica es una crisis claramente monetaria que se está trasladando hacia el resto y ese descontento viene precisamente de la evidencia de que no vamos a salir o a mejorar no si va a salir o por lo menos o por lo menos pero no mejorar desde la bajada de tipos de interés y el aumento de la liquidez que lo que nos va a llevar es a que las economías se cierren más nunca se abran más bien y volvemos un momento al mundo de las empresas porque además yo creo que interesa siempre esta conexión entre el mundo de la empresa y el mundo de la política y de la biopolítica y de la macroeconomía sabemos que cuando se hace una inversión las empresas cuando deciden de ir al extranjero hacen una inversión esta inversión tiene que tener dos factores que son uno la diversificación para evitar de limitar los riesgos y el otro es el tiempo es decir que se tiene que decidir bien donde se va y por cuánto tiempo nos quedamos ¿por qué? porque en el momento en el cual entramos en un país hacemos una inversión también en recursos si abrimos una planta y por lo tanto el problema no es entrar solo es en cuánto tiempo tú amortizas tu inversión porque si te vas demasiado pronto tienes un coste y si resistes al antiebaco de la economía puede ser que al final se convierte en algo positivo en un negocio exactamente como cuando se invierte a nivel particular diversificación y tiempo entonces tú hablabas de América Latina América Latina también por una cuestión lógica para España es un país muy importante para muchas empresas españolas entonces entramos un poco más en el detalle un discurso un poco macro analizamos los varios países a nivel mundial entonces América Latina ¿cuál es el en tanto cuál ha sido el detonador aparte de lo que has dicho tú Daniel cuánto ha influido influye el tema de Venezuela el tema de Cuba la corrupción por ejemplo y luego la situación actual es una situación según tu opinión tanto se la puede describir que va a resolverse en un tiempo razonable ¿cómo lo avisa Indigo? América Latina desde que los países que la componen dejaron de ser provincias de España dejaron de ser los españoles de otro hemisferio como de forma muy hermosa los denominaba la constitución de Cádiz temo que sea la historia de una crisis permanente términos políticos en los últimos tiempos hemos vivido el enfrentamiento entre aquellos países que bajo la influencia cubana que era la zona la referencia de la zona constituyeron Alba y los que no constituyeron Alba en un momento dado pensaron que la salida era la alianza del pacífico que era yo creo que una salida enormemente inteligente lo que pasa es que la situación en América Latina es enormemente complicada como en todas partes también en Europa no quiero hacer eurocentrismo en esto porque no sería justo es que la situación en América Latina en estos momentos no hay ni un solo país estable tranquilo como tú dices tú bueno pero es que Colombia que era bueno dejando a un lado la época del terrorismo de las FARC pero Colombia es un país donde yo creo que han dado con un sistema político extraordinario hay dos partidos que son muy parecidos unas gentes que pueden estar un partido en otro y llevan así 150 años bueno pues lo que estamos viviendo estos días estos días es otra vez esa explosión Perú que también llevaba unos años con relativa tranquilidad en estos momentos tiene una crisis constitucional Chile Chile que era el ejemplo también estar en estos momentos hoy he leído que el presidente Piñera ha dicho que se acabó lo que se da para no ser lo que significará eso de los chilenos y qué decir y qué decir de México y Brasil las dos grandes economías es que no encontramos no se me ocurre ningún país en América Latina que no esté pasando por esta crisis que yo creo que es la resultante también no solamente de su historia sino la resultante de lo que antes esgozábamos aquí de una gran desconfianza hacia a que los políticos sean capaces de sacarte de una situación muy difícil multiplicada por ese empoderamiento que da la digitalización por ese magma de las noticias falsas de todos los que estamos en Twitter yo reconozco que estoy en Twitter es un error pero y claro pues de pronto te llegan noticias de depende a quién sigas pero bueno yo todos los días recibo no sé cuántos tweets de Chile de Perú al final inevitablemente el conocimiento que puede tener cualquier persona de la realidad está mediatizado por eso entonces yo creo que eso también es enormemente complicado antes hablábamos de lo referenda en un momento hablamos de lo referenda claro lo referenda teóricamente al menos es un instrumento de democracia directa es la expresión de cada cual las referencias son una catástrofe no son una catástrofe porque al final el elemento racional que hay detrás de esa de esa capacidad que tiene cada uno de expresarse la idea es la racionalidad es decir yo si a mí me dan entre dos opciones soy capaz de analizar qué es lo positivo de esta qué es lo positivo de esta y al final digo cuál es lo bueno esta no, no eso jamás pasa en un referendo Bogotá por otras razones yo tenía un amigo Alan Lamassur que decía que es como darle una metralleta a la gente se dedica yo lo vi en el referéndum constitucional europeo donde yo creía que aquello era un debate genuamente claro sobre si los tratados entonces dispersos eran mejores que el tratado constitucional yo creía que se podía hacer un debate racional y yo intentaba hacerlo nadie votó por eso por toda la gente un bleu entonces yo creo que eso no es propio solo a la situación de América Latina pero yo creo que América Latina es probablemente un exponente por tener unas sociedades menos estructuradas por no tener tampoco y esto de la Unión Europea es una ventaja ¿verdad? el no tener la red de seguridad que da una Unión Europea eso facilita mucho las cosas ellos no la tienen yo creo que es un buen ejemplo de esa confusión de esa perplejidad de esa dificultad por la que atravesamos el día además tengo que decir que hoy me he quedado bastante impactado en el ver un artículo que estaba en el ABC donde se enseñaban los países más a riesgo sobre el mundo y prácticamente América Latina está coliteo entre los países de grande riesgo todos de riesgo a nivel de seguridad personal quiero decir junto a la seguridad jurídica crea un problema por el punto de vista de la tranquilidad de parte de las empresas de embarcarse en una aventura latinoamericana o de desembarcar porque hoy hoy hemos leído también que un grande grupo de comunicación de telefonía ha decidido aparte de Brasil de salir de todos los otros países de Latinoamérica si yo aprovecho que tú estás aquí yo creo que si fuera alguna duda ¿a qué te ha parecido esa decisión de telefonía un perplejo? a mí me parece que ha sido una decisión muy valiente que probablemente viene un poco tarde por la cantidad absolutamente devastadora de miles de millones de capital empleado literalmente tirado en muchos de los países pero yo creo fíjate que es un reflejo de otra cosa importante históricamente el crecimiento de las empresas españolas y las europeas en el extranjero ha sido crecimiento inorgánico vía adquisiciones a múltiplos a múltiplos absolutamente desproporcionados con la realidad de cualquier cosa yo creo que es el reflejo de que de algo que yo siempre digo a mis alumnos aquí en el Instituto de Empresa es que los países emergentes no emergen es que las empresas pagaban múltiplos no solamente telefónicas Telecom Italia E.ON Y.D.F. Suez todas estas han pagado múltiplos absolutamente desproporcionados por un espejismo de crecimiento y un espejismo de estabilidad que no estaba justificado por la realidad probablemente yo creo que ante la evidencia de que esperar de que el concepto del largo plazo se convierte en muy caro yo creo que Telefónica en este caso empieza a mirar y dice yo tengo un problema que es volviendo a lo que hablábamos antes de las empresas tenemos un problema de coste de capital que tenemos un problema de coste de capital que no podemos pensar que se va a solucionar vía diversificación y esperar que las cosas se funcionen a mí me parece que es una decisión valiente correcta probablemente demasiado probablemente muy tarde en cualquier caso pero sobre todo me parece que también lo que refleja es que la idea de que los conglomerados industriales europeos que no encontraban crecimiento en Europa iban a encontrar el crecimiento en el exterior pues simplemente no se ha dado y no se ha dado y además no solamente no se ha reflejado a nivel bursátil como es evidente a mínimos históricos sino que tampoco se ha reflejado desde el punto de vista pues de de estrategia entonces ahora resulta que claro hablaba bastante de la digitalización es que este también es parte de todo es la evidencia de que la renta de posición como estrategia empresarial es peligrosísima porque es verdad que llegas a un sitio estás tienes una cuota de mercado aparentemente buena y no sirve para absolutamente nada si no eres capaz de generar un valor añadido muy superior al que a la valoración que has sacado pero interesante interesante en cualquier caso que ese back to basics yo creo que se le podría llamar la estrategia me parece correcta y además digo eso nos ha venido muy bien a nosotros porque esa es una demostración de de cuánto la conexión entre saber hacer empresa y visión aunque tardía probablemente pero es relevante y reconocer los errores es buenísimo exactamente reconocer los errores es buenísimo el sector eléctrico europeo el sector eléctrico europeo entre el año 2002 y el año 2008 destruyó más valor en adquisiciones internacionales que toda la capitalización del sector un momentito todavía después de la recuperación de los bolsos no ha recuperado su capitalización bursátil pero se dieron cuenta de que estar en más sitios por estar en más sitios no deja de ser una equivocación fíjate como curiosamente esas empresas que se supone que son ópticamente baratas son aquellas que más han abusado de la salida hacia el exterior digamos con con exceso de cero pero eso no significa que no hubiese que la internacionalización sea mala no ningún caso significa que cuando uno se equivoca es muy importante reaccionar lo más rápido posible es muy importante reaccionar lo más rápido posible pero todo el mundo se equivoca sobre todo cuando haces una decisión de inversión y dices bueno miras a 25 años bien cuando llevas como decía Rex Tillerson el expresidente de exxon y secretario de estado de estados unidos decía no existe estrategia a largo plazo que no se pueda monetarizar todos los días y decía otra cosa muy importante aunque no muy diplomática decía si me ves alguna vez invertir en china disparame claro y por qué a lo que se refería era al espejismo de crecimiento ojo que el crecimiento en muchos casos indica un nivel de inflación insostenible indica un nivel de riesgo demasiado alto o en sí mismo unas expectativas un poco optimistas bueno yo quiero contaros una algo que que me pasó a mí hace años estoy hablando de los años 80 en Italia yo tenía mucha relación con Procter en Gamble y constantemente los managers de Procter estaban empeñados todos los meses a enviar un informe a Estados Unidos bueno Italia siempre ha sido un país inestable entre comillas se lo comentábamos antes pero bueno donde estaba el partido comunista entonces esto a Estados Unidos no le gustaba mucho y tal pero todos los meses el management de Procter en Gamble hacía un informe sobre la situación del país para confirmar la presencia una inversión más o una desinversión esto para decir que el tema de el conocimiento de los países en los cuales tú operas en los cuales tú inviertes tiene que ser constante profundizar constantemente no bueno esta es la situación no solo desde además desde la empresa sino conectando con la sociedad con el mundo de la política porque lo que tú ves es desde dentro de la empresa no es lo mismo desde que lo que ocurre fuera entonces eso para decir cuánto es importante entrar en países estar ahí mirando constantemente escuchando entendiendo lo que está pasando porque además hoy lo decía Íñigo estamos en una comunicación que nos puede poner nos puede hacer equivocar porque está muchísima información falsa entonces si tú lees un twitter en España de donde está el porter de algo que está pasando ahí tiene que averiguarlo porque puede ser que no es exactamente lo que tú estás leyendo entonces es una situación mucho más difícil mucho más compleja hemos hablado de Latinoamérica que efectivamente son países que no son estables nunca han estado estables tienen momentos que parece que recuperan y luego siempre se caen entonces yo pienso que las empresas que han entrado ahí en cualquier manera esto lo han impuesto lo han previsto en cualquier manera se trata solo de hacer el seguimiento y como decíamos de saber cuándo es el momento de salir o cuándo es el momento de entrar pero existen otras otros países siempre hablando del continente americano que pueden condicionar muchísimo el negocio fuera del mismo continente americano por ejemplo por ejemplo el tema de los aranceles la política americana la política americana que había favorecido el libre comercio ahora ha cambiado y eso tiene impacto tiene impacto en Europa tiene impacto en China en la misma China no obstante quiero decir China parecía que estaba dispuesta a pelear por esto pero no es el momento probablemente ni para ellos porque su economía está vacando entonces hablando de guerra comercial ¿dónde estamos en este momento? ¿por qué? empezamos con el técnico ¿por qué Trump está haciendo esta guerra comercial? primer punto desde el punto de vista político déjame que empiece unos meses antes de la llegada del presidente Trump ¿por qué fracasó el tratado Tazo Atlántico Unión Europea Estados Unidos? pues una desgracia yo participé entonces yo entonces en aquella época era diputado del Parlamento Europeo me interesaba mucho estos temas y participaba en una serie de grupos de trabajo de acuerdo con ellos y con el embajador Garner yo siempre tuve la impresión de que por parte europea había un gran interés y por parte americana no lo había voy a matizar creo que lo había por parte del presidente pero no lo había por parte de los funcionarios que llevaban la negociación yo creo que aquello era fue una oportunidad fue una oportunidad porque además era una buena noticia Europa estaba necesitada de buenas noticias aquello fracasó y yo creo que en esa ola se subió un presidente que como candidato había ganado las elecciones entre otros temas las elecciones se ganan con tres temas pero uno era puto american first y a partir de ahí jugando con jugando con ese temor de parte del trabajador de clase media americano que pasaba lo que antes decía explicaba muy bien Daniel es que al final hay unas cifras de crecimiento que son positivas pero a él no ve en que le afectan no ve que vaya a mejorar su situación y hay toda una serie de temas China en Estados Unidos China la inmigración el muro a México y esa idea que es una idea que se ha instalado en las conciencias de todo el mundo yo se lo he yo se lo he escuchado decir a a profesores de universidad siendo yo mismo profesor de universidad tampoco me sé mucho de los profesores de universidad pero en el mundo que vivimos cuando es un profesor pues parece que hay algo detrás que hay más reflexión una vez pero yo creo que que se ha quedado entre nosotros y que consiste y ustedes lo habrán oído muchas veces en decir que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros yo siempre me pregunto ¿qué es vivir peor? yo creo que mi hija de 18 años vive mejor que yo el mundo en el que ella vive no, no el mundo en el que ella vive tiene más oportunidades tiene más posibilidades claro si no computamos lo que es una educación universal y gratuita o una sanidad universal o la capacidad de irse un fin de semana no sé dónde porque el diente de avión cuesta nada tres euros o hablar todo eso si uno no computa eso claro pues yo creo que le falta yo creo que la reflexión falta una parte muy importante para llegar a una reflexión que sea que sea acertada pero yo creo que esa idea está entre nosotros entonces la angustia de decir oye esto va fatal va nuestros hijos van a vivir peor yo creo que esa angustia luego la aprovechan populismos demagogos nacionalistas unos para decir oye queremos no con lo nuestro todo para nosotros ¿para qué vamos a gastar? la historia demuestra que es totalmente falso eso no lleva a ningún lado pero algunos le puede dar por lo menos eso que llamábamos antes un consuelo momentáneo y de eso se aprovechan unido también a este instrumento extraordinario que es la digitalización donde la opinión de cada cual antes mencionaba empoderamiento que te da la digitalización yo recuerdo cuando en los años 70-80 pues en estos países en otros países europeos había referencias líderes morales cuando fulano escribía un artículo y decías a ver qué dice fulano ¿no? y hacía escaso yo me acuerdo Fuentes Quintana ¿no? me acuerdo oye Fuentes Quintana ha dicho ¿quién es hoy una referencia en nuestro tiempo? no hay referencias y no solamente no hay referencias sino que un señor que escribe un tuit eso se llama muestra el hilo y te analiza una sentencia del supremo o la situación de la deuda griega pues parece que va a miso porque no sabes quién hay detrás yo recuerdo cuando se celebró el referéndum constitucional en Francia hubo un tipo que a través de internet tuvo una popularidad enorme tuvo una influencia muy grande porque mantenía algunos argumentos que a priori parecían que eran argumentos serios que la constitución europea era contraria a la constitución francesa que en la república entonces mucha gente mucha reacción en la lista dijo no yo no quiero esto porque va a ir a la calle pues resultó que el tipo era un farsante farsante listo los farsantes suelen ser listos porque no era profesor de constitucional ni nada pero recibió en aquel momento este año 2005 dos millones y medio de visitas y sus argumentos convenció a mucha gente por lo tanto tenemos que luchar con eso porque eso hace que la toma de decisiones en nuestro mundo unido a esa dificultad de los liderazgos que se traduce en algo de lo que antes comentamos los políticos duran poquísimo claro antes se decía que para poner en práctica un gobierno para poner en práctica su programa para tener tiempo para desarrollarlo necesitaba dos legislativas cuatro o cinco años pero aquí no duró en nada no duramos nada yo duró bastante pero no duramos nada yo duró 30 años pero es que no es que acabas quemado inmediatamente entonces yo creo que eso hace que sea muy difícil hoy en día dedicarse a la política y sobre todo tener un respaldo popular a decisiones que tienes que tener que son rechazadas o que son puestas en solfa por todo el mundo de todo momento me parece una represión muy importante eso es el mundo de la individualización que tiene ha cambiado por completo la manera de comportamiento de la gente pero también de la política porque la política mira mucho también a esto y por lo tanto es más preocupada a veces a seguir la ola que no tener un programa de violación te contaré una anécdota si me permites añadirla cuando yo fui portavoz del gobierno yo salía de Moncloa a las 3 de la tarde de los viernes y abría mi twitter y entonces yo miraba a ver qué es lo que había recibido y bueno cuando recibía en un tema muy concreto que estuvo y sigue de moda que era la cuestión de Cataluña cuando recibía 700 poniéndome a parir yo pensaba vaya debe yo estar bien hoy porque había todo una serie de personas que estaban organizados para eso y para influir sobre uno y es verdad que lo siente hombre claro no claro porque es la manifestación virtual ¿verdad? pero en la toma de decisiones es muy importante y esto lo sabrás tú más que yo pero yo comentaba a una persona que ocupo un cargo directivo de una empresa muy importante española hablamos un día de esto y yo le decía a mí aquello me resbalaba es decir que yo dimensionaba imaginaba que había unos bots que no sé qué y en cambio a mí este directivo me decía a mí esto me importa muchísimo no te puedes imaginar me hablaba de que esto era un tema de reputación es que no te puedes imaginar y ese mismo día había habido una empresa española porque no voy a citar el nombre porque sabría bueno a usted a quien me estoy refiriendo pero había habido una empresa española la toma de no sé qué y este me decía bueno es que esto que está saliendo hoy no sabes cómo me afecta claro yo pensaba si yo te contase pero lo entendía muy bien y claro ese mundo también el mundo de la decisión empresarial también está influido por esto no solo el mundo político esto de la reputación es aconvertido hablaremos también de eso en un momento dado yo quería volver al tema de los aranceles porque de los aranceles se ha hablado mucho últimamente y están dudas a lo que nos conocen muy bien de la situación dudas que en el fondo el presidente Trump lo que quiere reequilibrar una situación en la cual la política comercial americana había sido demasiado generosa en algunos casos o que China se había aprovechado demasiado en otros momentos y tal ¿cuál es la realidad tú que estás muy metido en temas económicos? esta negociación decimos más que guerra esta negociación de aranceles tiene un sentido de reequilibrio de la economía mundial con un mayor interés evidentemente ventaca que le vendría a Estados Unidos o es más un tema político para poner parar los pies a China que se ha convertido en el primer competidor de Estados Unidos banco de vista económico imaginemos cualquiera de nosotros nosotros somos España que nuestro principal socio comercial fuese un país que no tiene separación de poderes que implementa controles de capitales y que además no respeta la propiedad intelectual solamente pensemos eso y pensemos que el 38% del producto intelectual en nuestro país no el de España Estados Unidos es propiedad intelectual y que en el proceso que hablábamos antes nosotros hemos permitido a ese país llegar a una serie de niveles de crecimiento y de expansión y de exportaciones que pensábamos que iban a llevar a que ese país se acercase más a nuestra forma de hacer las cosas y hay un punto en el que ese país dice no y hace lo contrario ¿de acuerdo? entonces lo que estamos viviendo es una negociación entre el mayor suministrador y el mayor cliente cualquiera de vosotros que es una empresa sabe que si tú eres el mayor suministrador de una empresa ¿cómo tratas a esa empresa? hombre y cómo te trata a ti si tú eres el mayor cliente de un suministrador ¿cómo te tienen que tratar a ti? y resulta que estábamos viendo lo contrario estábamos viendo una situación que se estaba convirtiendo y eso no significa que se tenga que solucionar con aranceles yo no estoy nada de acuerdo en nada de acuerdo con los aranceles ¿por qué? porque los aranceles no llevan al contrario a tomar posiciones de apertura sino justificar sus posiciones de proteccionismo pero el tema de los aranceles es muy en la administración de Estados Unidos hay dos tipos de perfiles muy diferenciados uno el que está liderado por Wilbur Ross que dice oiga mire todo esto de los acuerdos multilaterales y todo eso está muy bien pero esto es una anécdota en la historia de la economía esto no ha existido nunca ha existido durante un tiempo pero eso se me da acuerdos multilaterales para nada aquí los que nosotros los que mandamos somos nosotros y se acabó y otra parte que está más de acuerdo pues con los acuerdos multilaterales con los beneficios en media de la globalización etcétera y está ganando claramente claramente la primera parte y es fácil de echar la culpa a una persona Donald Trump pero tenemos que irnos más para atrás y todos probablemente los más jóvenes allí en los asientos baratos nos acordáis pero todos nos acordamos de los aranceles de George W. Bush y todos nos acordamos de los aranceles a los paneles solares de Obama y todos nos acordamos de los aranceles a los productos tecnológicos de Obama de hecho entre el año 2001 y el año 2016 un país que más aranceles y limites a las medidas de limitación del progreso global llevó a cabo fue Estados Unidos lo hacía con una sonrisa para decir Donald Trump lo hacía de otra manera bastante poco diplomática pero al fin y al cabo es una negociación entre el mayor consumidor y el mayor exportador y el mayor suministrador ¿cuál es el problema? el problema es el arancel en sí mismo es una medida que parece única pero hay muchísimas maneras de aumentar el proteccionismo preguntémonos por qué en el atasco en el que yo he venido en este camino no he visto ni un solo Chevrolet ni un solo GM ni un solo vehículo norteamericano eso no es una casualidad hay toda una serie de razones por las que los vehículos norteamericanos no se venden en Europa que se pueden considerar proteccionismo y desde luego desde allí se considera proteccionismo por el caso la agricultura etcétera resulta que hay muchas barreras al comercio internacional por eso cuando aparece todo el debate sobre los aranceles Donald Trump creo que fue en Berlín dijo no si yo lo que digo es vamos a eliminarlos todos ¿qué les parece la cosa? digamos no entonces ¿qué es lo que pasa? en realidad lo que está pasando es que el principal el proceso de comercio global ha funcionado de la siguiente manera los países desarrollados aumentaban de manera desproporcionada su sobrecapacidad industrial para exportarle a los países en vías de desarrollo los países en vías de desarrollo aumentaban su sobrecapacidad para exportarle ¿a quién? a los chinos ¿por qué? porque los chinos estábamos muy apalancados al crecimiento chino el crecimiento chino era un plan E con esteroides es un plan E con esteroides es una que vais a cualquier ciudad de China y preguntáis vamos a una ciudad fantasma y dice ¿cuál? ¿no? pero el problema fundamental que se generó es cuando China entra en el mismo proceso de sobrecapacidad y decide qué buena idea voy a exportarle yo al resto del mundo porque entonces entra desinflación menores ventajas competitivas etcétera etcétera entonces mirando desde un punto de vista de dominó un dominó y se ha vuelto en nuestra contra en ese proceso Estados Unidos país que solamente exporta un 11% de su producto interior bruto y repito por razones puramente diplomáticas no porque lo necesite porque muchas de sus exportaciones literalmente las hacen por una cuestión de acuerdo internacional resulta que no necesita exportarle al resto ¿no? que no necesita esas cuestiones y ahí ha habido un cambio dramático en la forma de pensar ¿no? si hoy veis los resultados de los MPF de Humble ¿vale? muy pocas empresas tienen más de un 30% de sus ventas fuera de Estados Unidos ¿eh? y de esas el 100% son los gigantes tecnológicos en realidad son 5 empresas fijaos ¿eh? entonces tenemos que darnos cuenta que uno la sobrecapacidad de las economías desarrolladas no la va a absorber Estados Unidos no la va a absorber China y que en ese proceso el intentar elegir campeones ganadores y perdedores va a venir ahora acabamos de hablar aquí en la Unión Europea de emergencia climática ¿qué te crees que eso no es una medida proteccionista? con todo mi cariño es una medida proteccionista porque vamos a ir a otros países y le vamos a decir no es que usted sus productos no son climáticamente simpáticos eso es una medida no tuve de eso ahora hablamos cuando hablaremos perdón por eso y ya termino entonces ahí lo que estamos viendo desafortunadamente es poco a poco la evidencia de que el espejismo del crecimiento del crecimiento por comercio internacionalizado y globalizado se va a desmoronar poco a poco desafortunadamente porque no es nada bueno pero cuando tienes países que miran hacia adentro y hacia atrás gracias tú hablabas antes hace un momento de cómo esas sociedades miran hacia el pasado e intentan agarrarse a un modelo que ya no existe en China en el primer sitio entonces ahí tienes un gran problema aquí entra otro tema que es la relación entre las negociaciones o los acuerdos o el andamento de la economía y la data de las elecciones esto es otro gran tema que yo creo que las empresas tienen que tener ahí me refiero por ejemplo ahora a las elecciones americanas el próximo año están las elecciones americanas Trump ha hecho una política bastante positiva por la economía la economía parecía que cuando él llegó estaba casi en la fase de ralentización y volvió a subir me parece que el desempleo está en un 4% muy bajo después de todas las medidas fiscales también le incentivo a las empresas a volver a casa que es lo que tú contabas antes y tal ahora la economía americana empieza bueno sigue creciendo pero empieza a ralentizar porque además existen los ciclos económicos que son infinitos en la guerra de los aranceles en este caso decimos viéndolo en negativo claramente no favorece pero se habla hoy más que ayer de acuerdos de encontrar una vamos una posición más conciliante ¿no? y eso ¿por qué? ¿por qué están las elecciones americanas? yo pienso era una pregunta quiero decir ¿por qué? porque el presidente Trump tiene que llegar a las elecciones americanas con una economía bueno que está bien no puede imagino yo llegar por lo tanto también de su manera de aprochar un tema que parecía muy conflictivo puede ser que llegue a ser aprochado de una manera más suave en los próximos meses ¿será así? ¿no será así? ¿cómo lo veis? yo creo que primero creo antes de nada creo que en España analizamos generalmente mal la política norteamericana por una yo creo que fundamentalmente por una razón porque los analistas de la política norteamericana tienen a todos sus amigos en Washington en Nueva York y algunos de los analistas son gente pues inteligente racional abierta partidaria de las relaciones internacionales es normal esa es la relación que tenemos los amigos yo cuando pienso siempre en mis amigos norteamericanos yo soy el mejor el mejor oráculo para las elecciones presidenciales ustedes en octubre me dicen ¿quién crees que va a ganar? y que yo les diga pierde seguro porque los amigos con los que yo he hablado no tienen nada que ver con el señor de Ohio o de Omaha el voto vale lo mismo yo tengo la impresión que Trump va a ganar las elecciones norteamericanas pero que es muy difícil que no las gane y yo no creo que cambie demasiado porque creo que lo que está haciendo está dando un buen resultado yo lo único que veo que puede dar la guerra es Bloomberg porque es como Trump pero para nosotros nos parece un poco mejor más sensato más equilibrado pero también es igual de rico que lo más y nos parece que puede competir con él pero vamos si alguien cree que Bernie Sanders va a ganar la señora Warren va a ganar es una broma entonces no, pero aquí en España uno le detiene la presa y bueno parece que Bernie Sanders está en punto de ganar yo creo que no es verdad yo creo que creo que Trump en contra es esa cosa que tenemos perdón ustedes un poco de eurocentrismo de cierta superioridad intelectual yo recuerdo como tratábamos a Ronald Reagan este vaquero de películas B con una suficiencia y tal Ronald Reagan es el presidente más decisivo de los últimos 50 años después de la segunda guerra mundial la espera en la que estamos la queda en el mundo todo esto se debe al vaquero de películas B ella es una inteligencia a lo mejor no lo sabía no había estudiado con Samuelson pero daba igual sabía lo que tenía que hacer tenía olfato Trump tiene olfato aquí nos lo pintan es un payaso no le da presa no, no no es nada tonto es muy listo y sobre todo lo más importante para alguien que está en política conoce a su pueblo y conoce sus pulsiones y sabe por dónde tiene que ir yo creo por contestar a tu pregunta yo creo que utilizará el diálogo si cree que le interesa y si cree que no le interesa no lo utilizará pero yo creo que diálogo es una palabra vacía es una palabra soft positiva entonces ¿quién de ustedes está en contra del diálogo? claro pero como yo he padecido a los independentistas catalanes que hablaban todo el rato de diálogo no dialogaban jamás salvo para lo que ellos querían pues sea al final lo que es una cáscara vacía creo que lo utilizará según le dengan gana pero yo desde luego creo que creo que el gobierno y creo que las empresas españolas deben ir pensando en que hay cuatro años más de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y jugar con eso y no hacer tonterías claro sí yo estoy de acuerdo en que tenemos un granísimo problema de diagnóstico por la concentración de los medios de comunicación si tú vas a Londres si vas a Inglaterra da igual todos los medios de comunicación de Inglaterra están concentrados en una calle en Londres y el 99% de los medios de comunicación de Estados Unidos están en Manhattan entonces el error del sesgo de confirmación es tan evidente es tan 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 evidente que Donald Trump fue capaz de ganar las elecciones diciendo que tenían el peor mercado laboral de la historia con un 4,5% de paro ahora es el 3,5% ahora es el 3,5% y es verdad lo que acabas de decir Donald Trump la gente alrededor de Donald Trump y él mismo saben mucho de lo que piensa el ciudadano o lo que busca y lo que quiere el ciudadano medio y mucho cuidado porque lo que quiere el ciudadano medio es que de la negociación con China Estados Unidos salga invicto victorioso y que sea un slam dunk que se dice en inglés ¿entendés? un aproximamiento ojo con esto ¿por qué? porque como tú hagas un acuerdo digamos de bla 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 y suba la bolsa ese día todo eso que le da exactamente igual a ese votante que tiene menos del 8% de su renta disponible en acciones etcétera el objetivo no es ese el objetivo no es ese el objetivo es lo que siempre ha sido el objetivo en este caso por lo tanto hay que ser razonablemente cauteloso de apostar a que va a haber un acuerdo sí o sí basado en las elecciones porque el mensaje que tiene que dar Donald Trump de cara a las elecciones es el de lo que ustedes tienen aquí es un commander-in-chief es un comandante el jefe es un señor que pone a América primero y no estos señores que aunque se dedican a esa decisión que van a robar a los millonarios y no sé qué la señora Warren y todo eso el impeachment lo van a perder yo creo que ya es un error político bueno y lo más esto es lo más interesante no solamente es un error político sino que además es un error táctico brutal porque la decisión de Nancy Pelosi de lanzar el impeachment sobre este tema tenía un doble efecto es fastidiar obviamente a Donald Trump pero sobre todo fastidiar a Joe Biden ¿por qué? de la que sale en todos los acuerdos en todas las noticias en todo eso pero es que tenía un hijo Hunter Biden estaba levantándose 150.000 dólares a la semana de Ucrania ¿vale? pero entonces yo creo que tenemos que ser muy cautelosos con eso y fijarnos más en señales menos evidentes que los medios de comunicación que por los medios de comunicación de Estados Unidos Bernie Sanders ganaría con mayoría absoluta desde hace bueno desde que tenía 30 años que fue hace 40 ¿no? y luego pues y eso lo hemos visto con el Brexit etcétera yo soy muy 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 cauteloso con el tema del acuerdo comercial sobre todo porque hay siempre que pensar en los incentivos los incentivos de uno es verdad que están en un acuerdo en el que los otros queden muy mal pero qué incentivo tienen los chinos en quedar muy mal ante nada sobre todo porque la evidencia de la ralentización de China no tiene absolutamente nada que ver con la guerra comercial China estaba en un proceso de ralentización clarísimo mucho antes de que existiese la mal llamada guerra comercial entonces si yo soy pienso que pudiese servir si yo soy el presidente chino le he hecho la culpa al enemigo exterior lo más lo más cómodo del mundo y si yo soy el presidente norteamericano digo aquí el más duro y encima tienes en el otro lado porque no sé si habéis visto los debates de los demócratas como 50 todos dicen exactamente lo mismo pero todos dicen exactamente lo mismo en temas comerciales que Trump o sea no hay nadie que esté diciendo aquí lo que hay que hacer es volver a multilateralismo no 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 o sea el mensaje de la senadora Warren o de Joe Biden o de Peter Borger se les ha muerto y tal es el único que tú tú lo has dicho el único que sale de ese mensaje proteccionista y de el único es de hecho Bloomberg creo que tiene bastante poca y también déjame probablemente sale de ese mensaje por eso claro se tiene que distinguir de los otros claro porque Bloomberg que era republicano se presenta como demócrata claro una cosa que nadie entiende pero bueno pero bueno como Trump que había sido demócrata pero precisamente tiene que distinguirse de toda la playa de candidatos bueno yo os agradezco muchísimo exactamente de todo lo que habéis dicho sobre todo sobre este argumento porque esto demuestra a todos nosotros la complejidad de entender cómo van y irán las cosas porque los factores son múltiples son los sociales son sociales la interpretación de la política los intereses y funciones de las elecciones los intereses económicos también porque el interés económico siempre es presente no tenemos que olvidar que existe entonces la combinación de los distintos factores de los momentos el famoso diversificación de intereses y tiempo esto hace que para las empresas es muy importante estar ahí escuchar los expertos y para tener una visión y para tomar decisiones porque cada decisión que toma la empresa tiene valor de la vista económico porque tiene impacto y por lo tanto es muy importante ahora llegamos a Europa Europa ha salido de una manera brillante en el sentido que se esperaba una situación mucho peor a las elecciones europeas en el sentido que los europeístas han ganado las elecciones ha reducido en cualquier manera pero se ha compensado con los verdes con los liberales esta compáquine europeísta tenemos comisión por fin por fin tenemos comisión y tenemos un plan y ahí hablaremos del clima todo eso ¿no? al mismo tiempo Europa tiene que enfrentarse de hoy de algunos meses de Brexit enfrentarse con el Brexit y enfrentarse también con algunas situaciones bueno lo de Cataluña es una de las situaciones de algunos países no digo podría decir también algunos partidos de Italia por ejemplo que vienen ven Europa de una manera menos positiva que los partidos que han ganado las elecciones son más europeos y entonces el Brexit representa dos cosas uno un riesgo político que pero parece que la opinión muestra evidentemente parece amortizado en el europeo y un riesgo económico y ahí entra tú también para entender cuánto el Brexit pesará sobre Europa y cuánto el Brexit pesará sobre el UK el Reino Unido ¿por qué? porque esto por ejemplo es otro elemento importante que afecta al mundo empresarial o algunos sectores en particular hablando de España podría afectar el sector turístico del sur de España por ejemplo etcétera en las últimas elecciones porque cuando hemos tenido las elecciones del Brexit ya se hablaba de hace meses hemos amortizado en Europa el Brexit políticamente yo creo que el Brexit es una muy mala noticia empiezo por ahí es una muy mala noticia porque rompe con una tradición de 60 años y es que la Unión Europea se asemejaba a un club donde ponían bola negra y donde todo el mundo quería entrar y nadie quería salir y de pronto resulta que hay alguien que quiere salir yo estuve en la convención que redactó el tratado constitucional y por tanto soy responsable del artículo 50 a mi siempre me pareció que que uno no tiene que estar forzado a estar en un sitio donde no quiere estar porque es verdad que Gran Bretaña que es un país con unas aportaciones y yo no tengo que les contar aquí para saber ustedes pero también era un país era un travel maker en la Unión Europea era un país que era muy complicado dentro de la Unión Europea y cuando la Unión Europea tenía que seguir adelante en muchos temas sobre todo la Unión Europea a partir del euro es claro el elemento federalizante o federalizador es claramente el euro es que Gran Bretaña no estaba en el euro le dimos esa posibilidad al octavo en la cumbre de Madrid precisamente en 95 ¿verdad? pero bueno yo siempre he creído una vez que se produjo el referéndum frente a aquellos que la Unión Europea decían bueno vamos a ver si hay una posibilidad vamos a darles algo para que se queden yo siempre pensé que no se iban a quedar porque tienen un acendrado sentido la democracia y hubo un referendo y ya se votó que se iban a ir y se iban a ir y yo lo he defendido ese contramiento desde hace mucho tiempo y creo que es lo que va a pasar creo que creo que la victoria de Boris Johnson que ha jugado con inteligencia ha ayudado también por la poca inteligencia del líder laborista también hay que al final uno gana con lo que yo hago y lo que no hace el otro o los otros pero yo creo que cuando Johnson alcance mayoría absoluta va a llevar su trata su acuerdo lo va a dar y tal eso es negativo yo creo que ha habido una cosa positiva en todo ello y es que la Unión Europea se ha mantenido unida escogió a un buen negociador como es Michel Barnier y el riesgo que tenía entonces es que la Bretaña que tiene un foreign office extraordinario empezara a hablar con unos y con otros para ver cómo bueno seguro que lo ha intentado pero no lo ha conseguido y a mí eso me parece que es positivo la Unión Europea tiene sin embargo tiene un antecedente malo para otros países sobre todo en los países de la última ampliación que algunos de ellos no se encuentran cómodos en la Unión Europea también hay una frase que me molesta mucho pero como la dicen pues tengo que entender que a mí me puede molestar pero que algo hay detrás que consiste en decir yo no quiero sustituir la soberanía limitada de Brezhnev por la imposición de Duseas y esto lo estamos viendo en dos partidos en Coronia de Justicia y el partido Fides en Hungría que están absolutamente consolidados no es una moda Borbán lleva gobernando no sé cuánto tiempo y le digo pero está en el Partido Popular Europeo si, si, está si, 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 está bueno no sé cuántas conversaciones que he tenido con Orban no, Orban vai Orban vai ¿cómo se onda que yo no estoy en política no estoy en gobierno ya digo lo que me apetece estaba ahí no eso es un gusto eso es un gusto bueno yo me acuerdo que cuando yo me acuerdo que había yo era diputado europeo y había concentrado una entrevista con televisión española para un programa que se llama Parlamento que ponen a las 3 de la mañana y no hay nadie pero debería hacer algo antes me nombran secretario de Estado para la Unión Europea pero mantengo la cita entonces viene la periodista que yo conocí y me pregunta por esto era el año 2011 alguna medida que había tomado el señor Orban y entonces yo me acuerdo que hice este movimiento de poner las manos los brazos sobre la mesa y decir todo lo que pensaba y de pronto el ángel de la guarda que yo tengo que es grande y gordo que eres secretario de Estado y ahora me callo no dije lo que pensaba por algo que hubiera creado un conflicto diplomático dicho esto está consolidado y tenemos que pensar que algo estaremos haciendo mal cuando está consolidado está consolidado porque el modelo el modelo que nosotros creemos que es el mejor pues ellos no lo creen y creen que se lo imponemos ahora hay que buscar maneras para hacerles participar de de otra manera yo creo que esto no consiste en ponerles de cara a la pared castigaos que es lo que hemos hecho con Norban mucho tiempo en el partido europeo no consiste en cuéntame qué pasa dónde dónde está esto porque lo que sienten es que hay una especie de magma que impone las decisiones y que ellos no participan en ellas yo creo que eso es importante yo también creo que es importante que a la comisión me parece que la decisión que han tomado es la correcta yo también entiendo que el gobierno no quiere nombrar un comisario me da una serie de un proceso electoral bueno pues ya es un periodo más alto lo que no estoy tan seguro de algo que tú has dicho antes y es que la unión europea y la comisión de la señora Van der Leyen tenga un plan yo no lo veo la votación ha sido hoy no sé qué era como pero yo hasta ahora me parece que todo el debate que ha habido sobre la composición de la comisión era sobre las carteras sobre cómo se llama sobre no sé qué pero como siempre esto bueno yo Juncker por ejemplo yo recuerdo que Juncker yo creo que Juncker tenía un plan Juncker tenía un plan y hubo aquí cinco puntos y yo creo que Juncker ha hecho al final ha hecho no yo aquí todavía no lo he visto y yo creo que vamos a darle un margen de confianza a una señora que no sabe absolutamente nada del funcionamiento de Bruselas que es bastante complicado esperados yo creo que Europa yo creo que Europa tiene que darse cuenta de que la única posibilidad que tiene es de actuar unida en Europa ya no hay SPAC decía en el 45 que no había estado grandes y pequeños todos eran pequeños pero los grandes no se habían dado cuenta que nosotros éramos el 25% de la población mundial hace 50 años éramos el 7 en términos de en términos de PIB exactamente lo mismo y una de dos o actuamos unidos y engrobando a todos vamos a hacer esa imagen que se cuenta muchas veces del parque temático donde vienen aquí los chinos a ver cómo éramos los europeos no tenemos que saber eso muchas veces esas viejas naciones europeas como la nuestra necesitan de un revulsivo para actuar muchas veces no actúan el miedo el miedo es uno de ellos antes citaba Ortega del 37 la coleta del chino los surales o el magma islámico bueno o desaparecer del mundo en estas reglas de libertad en las que nosotros creemos de prosperidad de bienestar que es lo que hace la colisión ha tenido un problema con la europea en un way of life yo entendía muy bien lo que quería decir el sistema de vida europeo es el que compartimos todos y que a todos nos gusta pero que o nos unimos y somos capaces de jugar en las reglas mundiales y por el lado o estaremos en una situación de franca de franca en el mundo Daniel sobre la pregunta de antes decía donde impacta el Brexit en el Reino Unido o en Europa y luego este famoso plan si tú desde el punto de vista económico piensas que tiene un impacto porque seguramente una política green puede significar infraestructuras energéticas renovables además una Europa que no tiene decimos autonomía energética no es tanto un hecho ético de cambio de clima también una exigencia de Europa se casan las dos cosas ¿cómo es? es la digitalización también si empezamos por el tema del Brexit yo estoy totalmente de acuerdo si tú no quieres estar yo llevo este año 16 que llevo viviendo en Inglaterra es que no existen defensores de la Unión Europea en el Reino Unido yo recuerdo un día en Channel 4 que le hicieron una entrevista al presidente de los liberaldemócratas que van a desaparecer en estas elecciones que pedía el nuevo referéndum entonces le preguntaron ¿usted está a favor de la Unión Europea? y le decían no 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 eso como si hubiera dicho como si hubiera dicho y ahí está Jeremy Corbyn que vamos con un accidente a cámara lenta entre el antisemitismo y cómo va a financiar sus debilidades pero fíjate también igual ¿no? o sea quiere un nuevo referéndum pero él dice que va a ser el árbitro perfecto neutral de neutral o sea ridículo por lo tanto yo creo que está no es que esté amortizado yo creo que el impacto obviamente de perder a uno de los principales motores de la Unión Europea pues existe para los dos en el crecimiento potencial pero se ha exagerado y ha sido un error absoluto la el mensaje lo que en Inglaterra se llama el project fear de esto va a ser un desastre para nosotros o un desastre para nosotros error y ahí está la Unión Europea va a crecer 1,1% y el Reino Unido también y el Reino Unido tiene el paro a mínimos de 75 años no hay manera de contratar a nadie en Inglaterra lo digo yo como empresario pero entonces esa parte yo creo que sí está amortizada pero sí es verdad que se pierde el crecimiento potencial y es una pena y es una pena pero bueno hay que valorarlo como lo que es como tú decías oye vamos para adelante el tema de Europa Europa y su plan no debemos olvidar que una de las razones clave por las que hoy Alemania está al borde de la recesión ha sido por el Energiewende por el plan energético verde que ha hecho que se disparen los costes para las pequeñas y medianas empresas y para los ciudadanos y que con ello se desplome la inversión y se desplome la demanda interna en un país con tan bajo paro y con tal no debemos olvidarlo porque aprender de los errores de los otros siempre está muy bien encima consumen más carbón le imito consumen más carbón que antes es una cosa absolutamente tremenda la Unión Europea es aproximadamente el 9% de las emisiones del mundo y es el 100% del coste estos dos señores que están negociando el señor Trump y el señor Xi Jinping deben estar partiéndose de la risa porque porque dicen estos señores van a ponerse todavía más costes fijos dentro de su factura eléctrica se van a poner todavía más escollos dentro de su proceso de crecimiento ustedes mismos ¿no? segundo yo creo que puede ser una grandísima oportunidad solamente puede ser una grandísima oportunidad si aprendemos del error de Alemania y me temo me temo que no estamos por esa labor a nivel europeo en Europa tenemos tres factores que nos debilitan el primero lo has dicho tú antes el demográfico el demográfico es un problema es un problema clarísimo no se puede decir que la Unión Europea va a crecer al 2% con una demografía peor que la rusa y la japonesa el segundo es el tecnológico nosotros o sea hoy mientras estamos hablando el 28% de la capitalización de S&P 500 son empresas tecnológicas en el stock 600 no llega al 4% y llamarlas tecnológicas es un ejercicio de diplomacia y tenemos ese gran problema tercer gran problema la Unión Europea que tiene un estado de bienestar que merece la pena defenderse y todo eso ha puesto el estado de bienestar no como consecuencia sino como objetivo único de la política económica claro tú no puedes entender una cosa que es una consecuencia del progreso del crecimiento del valor añadido etcétera como digamos lo inamovible porque entonces lo movible es todo lo demás las empresas etcétera etcétera ojalá yo creo fíjate yo voy a verlo en positivo yo creo que un plan de transición energética que tenga como pilar fundamental la competitividad que permita a la Unión Europea avanzar en tecnología y convertirse yo creo que sería fantástico fantástico tengo mis dudas vaya que si las tengo ¿por qué? porque ningún gobierno de la historia se ha beneficiado de las dos cosas que hacen las tecnologías disruptivas que es desinflación y destrucción de empresas obsoletas ninguna entonces cuando tú lo impulsas desde el gobierno y a la vez intentas sostener el estatus quo es muy complicado en Estados Unidos la razón por la que ha funcionado en el 90 el vicepresidente de Estados Unidos que era muy simpático pero la verdad que era muy listo Dick Cheney decía la razón del éxito de la política energética de Estados Unidos es no haber tenido ninguna porque la competencia a muerte entre el gas natural y las renovables ha bajado los precios ha mejorado el mix energético pero ha sido la competencia y ha sido la destrucción ha sido la destrucción en dominó de miles y miles y miles de empresas solares y miles y miles de empresas de gas que quebraban una detrás de otra y otras venían y lo hacían mejor más eficiente etcétera no ha sido una decisión top hacia abajo yo creo que puede ser una gran oportunidad espero que sea una gran oportunidad mis dudas no son pocas yo os saco una última pregunta y luego abrimos a las preguntas de todos los asistentes ¿podemos abrir un poquito la pantalla? un poquito yo tengo casa en la almería y esto parece un poco vale quitarse la chaqueta estás pagando por lo del cambio que le paga aquí estamos haciendo el plan el verde bueno la pregunta es esta hablamos ahora está un debate sobre que va a pasar con la economía mundial en general estamos al borde de otra crisis estamos en una ralentización yo he oído más opiniones sobre la ralentización que no la llegada decimos el riesgo de una crisis como lo que hemos vivido pero estáis aquí cuál es vuestra opinión yo soy un señor muy raro que no habla de lo que no sabe yo no supiera responder a la pregunta estaría en tres y ya soy incapaz de decirte qué es lo que va a pasar pensamos con la crisis de la política pero yo creo que yo soy un señor muy extraño porque yo la primera vez que vi una rueda de pensamiento yo creo en política me dijeron que esto no lo sé mi partido dijeron no se ha ocurrido si eso porque yo lo sabía y porque se van a dar cuenta que soy un farsante prefiero que digas a ver si se estudia esto mejor a que sea un farsante yo soy incapaz de decirte por dónde va a ir la economía y los buenos baños si creo que la situación política del mundo es extraordinariamente complicada por todos estos factores que hemos hablado antes y creo creo que lo que podemos hacer cada uno de nosotros es porque al final los gobiernos son los gobiernos pero aquí hablamos de personas es volver a principios básicos los básicos como la importancia de la libertad la importancia de la solidaridad de creer en la separación de poderes y el respeto de creer en la presunción de inocencia de no creer en las maledicencias de tener un espacio de privacidad de leer de formarse una opinión y de no intentar imponerla yo creo que yo eso por lo menos me lo impongo por la parte de ver si consigo hacer algo de esto y me parece que eso es bueno yo creo que el mundo en el que vivimos es un mundo demasiado serenital demasiado agresivo demasiado emocional yo creo que vivimos en un mundo muy emocional donde hemos perdido la moderación la tranquilidad en balance hemos perdido y creo que sería bueno que lo recuperamos pero creo que empieza por recuperarlo cada uno de nosotros no esterilizarlo Daniel tú dar punto de vista económico viene una crisis ¿quién piensa aquí que viene una crisis a corto plazo? ¿quién? que levante la mano ¿bien? bueno pues un 20 un 10% ¿no? menos 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 10% la probabilidad yo creía que iba a salir mejor el experimento además luego está la gente que no levantaba la mano bueno la gana pero la probabilidad de que haya una crisis como la del 2008 es bajísima bajísima entre otras cosas porque siempre pensamos en la próxima crisis como espejo de la anterior en el año 2008 decíamos esto va a ser como la del 2001 dos años ahora tiramos para arriba y nos vamos y claro siete años la probabilidad por lo tanto es bajísima y la probabilidad de que sea una crisis de estrangulamiento del crédito es inexistente porque como estáis viendo sin crisis y sin recesión y sin nada los bancos centrales inmediatamente inyectan una cantidad desproporcionada de liquidez y bajan los tipos de interés a los niveles que sean ¿cómo puede ser la próxima crisis? mi opinión la próxima crisis en mi opinión va a ser estancamiento japonés ¿vale? no estancamiento japonés porque hay nada en contra del Japón sino como porque es una equiparación razonable que conocemos todos virtualmente ¿no? es precisamente ante cuando los 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 agentes centrales lo que buscan a toda costa es que la crisis no sea como la del 2008 efectivamente lo consiguen pero también consiguen que los agentes económicos sean mucho más prudentes tomen muchísimo menos riesgo y además entonces decide el gobierno tomar mucho más riesgo y se genera mayor estancamiento a corto plazo ¿no? en Japón si os acordáis se gastó 6 trillones de dólares en infraestructuras para fortalecer el crecimiento y ya está en su tercera década de estancamiento los datos de hoy lo mantienen entonces cuando la decisión colectiva de los planificadores centrales es que no duela no duele ¿vale? pero claro eso tiene una otra parte del balance que es falta de crecimiento ¿no? entonces bajo crecimiento bajo baja productividad seguro por lo tanto yo creo aunque ahora es muy poco probable que hay en eso pero ¿qué es lo que pasa? a medida que vamos claro la gente piensa que ¿qué es lo que piensa cuando piensa que viene una crisis? que va a ocurrir mañana ¿de acuerdo? y claro las crisis siempre testan la paciencia de los más de los más prudentes y sobre todo la mayoría de la gente lo que piensa es que lo que va a darse es de una manera abrupta y de una manera generalizada yo creo que no va a ser así por lo tanto ahora mismo las probabilidades de recesión son muy bajas yo solamente os voy a dar una y no es lo mismo una recesión que una crisis ojo me parece a veces que se equipara una cosa con la otra no es lo mismo se puede estar perfectamente en recesión y no en crisis pero os voy a dar un dato sobre todo cuando vienen porque nadie ha dicho y no sé quién en el año antes de la crisis del año 2008 el 95% de los analistas de los bancos internacionales del consenso de los organismos internacionales el 95% decía que no iba a haber ninguna crisis ¿de acuerdo? bien ese no es el dato malo el dato malo es que en medio de la crisis en el año 2009 el 70% de esos mismos organismos internacionales decía que no había crisis ¿no?